Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Nacional, al Museo de Villa de Leyva y al Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional por ofrecernos este espacio para compartir con ustedes nuestro trabajo. Mi nombre es María Gabriela Suárez y en esta ocasión les voy a presentar este trabajo que hemos venido realizando por parte del Semillero de Paleontología y Escatigrafía de la Universidad de Los Andes. Bueno, entonces lo que primero vamos a hacer aquí es hacer una breve revisión sobre el sistema demónico, el sistema demónico en Floresta, Boyacá, que es nuestra variedad de interés, algunas generalidades de la investigación que estamos adelantando, la organización de nuestro catálogo y algunas clasificaciones preliminares, la mayoría hasta género que hemos conseguido y finalmente el desarrollo de la clasificación para cada uno de los fósiles. Bueno, entonces acá pueden ver una breve figura del sistema demónico, es el cuarto sistema del paleozoico y va desde los 419 millones de años hasta aproximadamente 359. A mano derecha pueden observar una reconstrucción paleogeográfica, el punto naranja ubica el macizo de Floresta, que es nuestra área de interés. Este periodo se caracteriza principalmente por la ocurrencia de la orágena calcedoniana, que da lugar al continente de la Eurasia o Euroamérica, como prefieran llamarlo. Además, con esta configuración paleogeográfica se presenta un gran cubrimiento por cuerpos de agua en general en todo el planeta. Además, estos cuerpos presentan variaciones de niveles de oxígeno y bueno, se presentan varios momentos de diversificación en el demónico que hacen que sea un sistema muy interesante para revisar en el paleozoico. Bueno, acá a mano izquierda pueden observar un mapa de Colombia con la ubicación de Floresta, nuestra zona de estudio, que se encuentra en la cordillera oriental. Asimismo, al lado derecho pueden observar un mapa ya de la zona en cuestión, donde tenemos ubicados nuestras localidades principales, que son Monticelo, la carretera, Quebrada de las Pilas y la variedad Pogotreritos. En esta diapositiva pueden observar una columna estratigráfica sobre el macizo de Floresta. Entonces, de base a tope, se conforma principalmente por el basamento ignometamórfico, donde están los isquistos y las filitas de Usbansá, además del stock de Tengá. Después, se encuentra la formación Tíbet, prontamente la formación Floresta, que es nuestra área de interés, la formación Kuche, y finalmente en el tope tenemos la formación Girá. Asimismo, en este diapositivo podemos observar algunas fotografías de los fósiles que hemos encontrado en campo. Entonces, acá tenemos un trilobite enrollado y acá tenemos un brachiópodo. Ya entrándonos más en nuestra investigación, tenemos materiales y métodos. En primer lugar, los fósiles, que fueron recolectados en diferentes salidas de campo realizadas por la Universidad de Los Ángeles. La primera fue realizada en compañía de profesor Jaime Reyes y Leslie Noé en 2019, el primer semestre de ese año. Entonces, acá podemos observar los laboratorios de la universidad. Estos son los laboratorios de rocas y fósiles que se encuentran en el edificio W de la Universidad de Los Ángeles. Asimismo, para la constitución de esta colección, se está haciendo uso de la Paleobiology Database, que es una base de datos donde se pueden corroborar con mayor exactitud los rangos de edades para los diferentes taxones que tenemos en nuestra colección. También se hizo uso de la literatura para hacer una identificación más precisa de cada uno de los taxones. Además, usamos métodos computacionales en Python para generar estadísticas concretas y precisas sobre nuestros taxones y los especíneros recolectados e identificados. Acá pueden observar el trabajo que estamos llevando a cabo. Es principalmente una base de datos para tener una medida clara de cada una de nuestras expediciones. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una tarjetita con la cual podemos identificar qué es lo que tenemos en este fósil, qué es el número de la muestra, tenemos la clasificación en algunas ocasiones hasta género, en otras hasta especies, la localización con las coordenadas, el estado de conservación, además de quién está registrando este fósil. Tenemos una fotografía, el registro fotográfico, y por el otro lado tenemos la sistemática, el rango temporal, una ilustración científica, y posteriormente se procede a llenar algunas observaciones como estado del fósil, entre otros. Bueno, acá empezamos ya con la clasificación, con la identificación de cada una de las acciones que podemos encontrar en las localidades que hemos visitado. Es importante aclarar que debido a las condiciones sanitarias en Colombia y ahorita en Bogotá, ha sido complicado para nosotros continuar el trabajo de laboratorio y seguir revisando las muestras que tenemos de campo. Así que esto es algo parcial de nuestra colección, es apenas un abrebocas, por decirlo de alguna manera. Los especímenes que vamos a presentar hoy son alrededor del 10 al 20% del material que tenemos. En primer lugar tenemos a los brachiópodos, que son los más abundantes y diversos en nuestra colección. Acá tenemos el género respirifer, se acompaña a una ilustración científica con una fotografía para cada una. Entonces acá tenemos estrofeodonta, que se caracteriza por su concha cóncava y fue una de las características para la identificación. Asimismo tenemos a tripa, que pues también tiene esas líneas de crecimiento particulares. Asimismo leptozofia, seguido por leptaina boyaca, que fue uno de los pocos especímenes que llegamos hasta la especie particular. Eso es debido a sus arrugas concéntricas y las líneas de crecimiento que son tan características además de este espécimen en la zona. Bueno, los brachiópodos constituyen también uno de los animales más abundantes en la zona. Acá tenemos a polípora, que se caracteriza por un crecimiento pseudolineal y tiene un rango temporal mucho más estrecho en comparación a los demás de nuestra colección. Acá en pantalla pueden ver a fenestrelina, es un brachólogo con crecimiento radial y es el más abundante en la colección. Por otro lado tenemos acá a Arquímedes, este espécimen es muy importante, es fácil de identificar por su forma de corcho, como pueden ver el tallo, es como un sacacorcho, es particular. Aún así en nuestras muestras no se puede observar la malla. Bueno, tenemos a los artropos, en este caso son mites, podemos observar el género Biafacops, hemos identificado dos espécimes, lamentablemente solo contamos con los cefalones, pero pues se ha llegado hasta aquí. En los corales podemos observar acá el género Favocitis. Bueno, en esta ocasión tenemos a Heliophilum para este diapositivo, es un coral solitario y es el único coral que tenemos en nuestra colección que es solitario hasta el momento. Por otro lado tenemos estos crinoideos, lamentablemente solo tenemos crinoideos desarticulados, es decir, solo tenemos los artejos de los tallos. Y bueno, para los bivalvos que son poco frecuentes en la zona que hemos llevado a cabo el muestreo, hasta el momento solo se ha logrado identificar uno y hemos conseguido llegar hasta la familia. Para terminar ya esta identificación tenemos este gasterópodo que ha sido difícil de localizar, de decirlo de alguna forma, hay muy poca literatura sobre ellos y sobre todo en la formación de floresta. Acá tenemos un espécimen que aún no hemos podido identificar, pero que se encuentra en muy buen estado de conservación y pues esperamos próximamente conseguir una descripción detallada de este y poder clasificarlo adecuadamente. Bueno, por otro lado en la parte de la biostatigrafía, acá podemos observar las diferentes tacciones y los rangos temporales. Para cada uno de ellos. Gracias a esas tacciones hemos conseguido confirmar que la formación floresta se ubica en un rango correspondiente al eifeliano-gibetiano del devónico medio. Por otro lado, podemos observar acá en esta gráfica estadística la mayor abundancia la podemos encontrar con los brachiópodos al igual que la mayor diversidad. Y bueno, queríamos agradecerles por parte del semillero a todas las personas de la comunidad de Floresta Boyacá que han sido de gran apoyo para nuestro trabajo y pues por darnos esa grata bienvenida. Además del acompañamiento al profesor Jaime Reyes y bueno, sobre todo al equipo de trabajo que está llevando a cabo esta investigación y que a pesar de los tiempos de pandemia hemos seguido trabajando. Y por último, las referencias y resaltar que nuestro objetivo con esta colección es enfocarnos en la investigación desde la Universidad de los Andes. Es una colección que tiene mucho potencial y como mencionó el profesor Jaime Reyes más temprano, Floresta es un lugar donde encontramos una cantidad increíble de fósiles y bueno, qué mejor que estudiarlos para investigación, para aspiraciones de tesis, de pregrado, a futuro porque no de doctorado como ya lo hemos discutido con nuestro equipo de trabajo. Entonces, muchas gracias y bueno, estamos pendientes de sus preguntas. Bueno, vamos a iniciar la sección de preguntas. La primera es, ¿es posible consultar online la base de datos que están creando? No, 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 por el momento no, es una base de datos que está en construcción, nos gustaría tener algo un poco más sólido para poder consultarla. Además, pues como les había mencionado, nos queda mucho material para revisar, entonces pues en un futuro pues la idea es que también sirva como base pedagógica. Así que esperamos que sí sea posible. ¿Qué instituciones además del Servicio Geológico Colombiano se han articulado con ustedes para consolidar esta base de datos? Pues ahora mismo, la Universidad de los Andes. La Universidad nos ha facilitado todo, nosotros somos estudiantes todos de los Andes o pues algunas también, algunas personas de la Universidad Nacional han colaborado y el profesor Jaime, que pues es externo. Pero hasta el momento estamos pues, igual estamos abiertos a vincular nuevas instituciones. ¿Qué consejos darían para otros grupos de semilleros que quieren adelantar este tipo de iniciativas en sus instituciones? No, pues en primer lugar, ser muy organizados. Yo considero personalmente que la realización de una colección necesita una organización muy clara, como eso es lo primordial. Y no, pues tener claros los objetivos y establecer pues metas concisas. ¿Por cuál medio planean publicar este interesante proyecto? Pues ahora mismo tenemos como varios trabajos pendientes, por decirlo de alguna forma. Pero la idea sería publicar un artículo con esta revisión clara a futuro. Muy interesante el proyecto. Quisiera saber qué referencias bibliográficas y o bases de datos virtuales recomiendan para la identificación de especies. Bueno, pues las referencias que hemos usado nosotros en este caso, algunas están acá. Como pueden ver, hay diferentes referencias, por ejemplo, la de Morsatec, que es muy completa, es una descripción muy completa y muy buena, con unas figuras muy claras que hacen que sea mucho más fácil. Pero considero que también es muy importante acá en una de las diapositivas, con lo que esta base de datos online, que es muy confiable, es muy buena, pero no tiene fotografías ni descripciones precisas. Entonces, lo mejor es consultar literatura externa para ser un poco, pues llegar a conclusiones precisas. ¿Llegan una metodología propia o tienen como base algunas colecciones para crear y organizarla, la propia, la de ustedes? Pues ahorita mismo, con la ayuda del profesor Jaime Reyes, él nos está orientando cómo debemos hacer este proceso de la colección. Es algo nuevo para todos nosotros, somos estudiantes de pregrado, entonces estamos aprendiendo. Así que... Bueno, acá hay otra pregunta y dice... Dentro de la Universidad de los Andes, ¿ustedes tienen salidas de campo estructuradas dentro de su plan curricular para realizar exclusivamente campo? Sí, sí tenemos salidas de campo, pues ahorita con la pandemia ha sido imposible llevarlos a cabo, pero, por ejemplo, este proyecto en realidad nació de una salida de campo a Floresta, en el curso de paleontología. Y pues en la salida sube el profesor Leslie Noé y el profesor Jaime Reyes, orientándolo. Y bueno, aquí estamos organizando una colección. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. No, muchas gracias a ustedes, me alegra que les haya gustado.